Que has dejado de amarme, que no sientes besarme, yo comprendo Que de mí te cansaste, que otro amor encontraste, yo lo comprendo Porque todo en la vida, aunque sé que lastima, lo que empieza a terminar Y no tengo derecho, de enviagarte a mil hechos, aunque sangre me herida Haces bien en marcharte, para qué complicarte, yo lo comprendo Ya se dice tu anhelo, si cambiaste de cielo, yo lo comprendo Pero como le explico a mi corazón, cuando extraña en la noche tu piel, tu voz Y al viento, pregunte por qué razón, tu de mí te alejaste Pero como le explico a mi corazón, mi vergüenza de verte con otro amor Que te dio lo que nunca te diera yo, que fallé como amante Pero como le explico a mi corazón, mi vergüenza de verte con otro amor Que te dio lo que nunca te diera yo, que fallé como amante ¡Gracias!